Voy a regalarte un beso Una ventana abierta Como un cuadro en movimiento Donde los árboles visten Al son de las estaciones Voy a regalarte una ventana abierta Para lanzar tu mirada Más allá de las montañas Con la observancia certera De tus objetivos ojos Despiertos y soñadores Una ventana abierta Donde tu divina luz Atraviese cada noche Los rincones más oscuros De mi melancolía Voy a regalarte una ventana abierta Voy a regalarte una ventana abierta Para alcanzar el espacio Con tus manos extendidas De esperanzas y deseos Voy a regalarte una ventana abierta Para atrapar nuestro tiempo De ayeres y de mañanas Viviendo siempre a tu lado Con el eterno presente Una ventana abierta Una ventana abierta Donde tu divina luz Atraviese cada noche Los rincones más oscuros De mi melancolía Una ventana abierta Una ventana abierta Donde tu divina luz Atraviese cada noche Los rincones más oscuros De mi melancolía Una ventana abierta de mi luna abierta La ventana abierta Gracias por ver el video